Que Dios bendiga a nuestro hermano Jairo, ya que es un joven que le sirve al Señor, que siga adelante en los caminos del Señor. Amén. Gloria al Señor. Así hemos llegado a la parte más importante, que es el mensaje. Esperamos que todos preparemos nuestra mente, nuestro corazón, y el grupo de alabanza puede tomar su lugar. Gloria a Dios, damos gracias al Señor. Bien, pues ya estamos en casa de regreso, mis amados, ya regresamos del viaje que fuimos a Colombia y a Venezuela. Y Dios en su inmensa misericordia nos guardó, nos cuidó, está muy peligroso. Es un viaje en que no sabemos si regresa con vida o no, pero miramos la mano del Señor, nuestros amados. Dios nos guardó, Dios nos cuidó. En Venezuela está sumamente peligroso. Quiero agradecer públicamente a todos los hermanos venezolanos que nos atendieron, al pastor Juan Linar Suárez, a su esposa Rosabla. Nos atendieron muy bien, nos atendieron muy bien, nos atendieron muy bien. Igualmente el pastor, nuestro hermano pastor Rosario González y el pastor Luis, en un lugar que se llama El Rincón, Puerto La Cruz, nos atendieron bastante bien. Igualmente el pastor Palacios, en Maturín. Y tuvimos unas reuniones con nuestros hermanos pastores y el Señor me dio una palabra para Venezuela. Y se las voy a decir aquí también. Me dijo el Señor, dile a mis siervos y a mis siervas de Venezuela que son unos ladrones. Y les pedí permiso, le dije hermanos, se sube una palabra para ustedes. Necesito que me den su permiso para dárselas. Y si se enojan, pues lo siento mucho, pero esto es lo que les manda decir el Señor. Mis siervos y mis siervas son unos ladrones que han robado en sus diezmos y sus ofrendas. Por eso están en la situación que están. Y están mezclando lo santo con lo profano. Y les cayó de peso hermanos. Y su expresión fue, ¿cómo es posible que alguien de tan lejos venga a darnos una palabra tan dura? Pero bueno, cumplimos con la misión. Fuimos, Dios nos regresó con bien. Y damos gracias al Señor que estamos aquí mis hermanos. Así que damos gracias a Dios. Bien, hoy nos visita Pastor Elías y Pastora Rosario. ¿Quieren saludar a la iglesia? Amén, amén, gracias al Señor. Amén. Para mí eso siempre, siempre me, yo me siento en casa, la verdad, aquí en este lugar. Gracias a Dios. Sigamos adelante en los caminos del Señor que es el único que paga bien. Amén. Paga bien en servirle a Dios y hay que, no nos cansemos hermanos de hacer la obra de Dios, hermanos. Así que el Señor nos siga bendiciendo y pues adelante Pastor con la predicación. Amén. Gracias. Vamos a acompañar a Carolina. Está Carolina allá al fondo de este video. Bien, vamos a entrar a la palabra del Señor, mis amados. Vamos a ir al libro de Mateo, capítulo 21. Acompáñenme al libro de Mateo, capítulo 21, verso 1. Y hoy vamos a ver el tema, la entrada triunfal. Como usted sabe, hoy se celebra Domingo de Ramos, la entrada de nuestro Señor Jesucristo, a la capital de su país. Y hoy vamos a ver el tema, la entrada triunfal. Mateo 21, verso 1, cuando lo tenga me dice amén. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Benjague, el monte de los olivos, Jesús envió dos discípulos, diciéndoles, id a la aldea que está enfrente de vosotros y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadlo y tráedmelos. Y si alguien os dijere algo, decid, el Señor lo necesita y luego lo enviará. Padre, en el nombre de Jesús, le damos toda gloria, toda honra, Señor, toda donación, toda alabanza. Le pedimos, Señor, que esta palabra que va a ser expuesta a su pueblo santo, sea de bendición, sea de crecimiento espiritual y que podamos, Señor, abrir nuestros corazones para que usted entre triunfante a ellos, tome control de nuestra vida y la gobierne, Señor. Y haga conforme a su plan glorioso y no conforme a como nosotros pensemos o queramos hacer. En esta hora nos rendimos totalmente a usted, mi Señor, dándole gracias por ese sacrificio tan grande que hizo para morir en la cruz por cada uno de nosotros y redimirnos de nuestras faltas y pecados. Levantamos un clamor, Señor, por toda nuestra familia, por todos nuestros amigos, por todos los que no se han rendido a usted, Señor, y aún usted está ahí tocando las puertas de sus corazones para que entren, para que un día se rindan a usted y puedan recibirlo como su Rey, como su Señor y como su Salvador. Le damos, Señor, toda gloria, toda honra y toda adoración, Padre, en el glorioso nombre de su Hijo amado Cristo Jesús. Amén y Amén. Tenga la bondad de sentarse. Bien, el profeta Zacarías, en el capítulo 9, verso 9, anuncia y dice, Alégrate mucho, hija de Sion, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, he aquí tu Rey vendrá a ti, justo y Salvador, humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de Asda. Esta palabra es un cumplimiento de una profecía dada 520 años antes de que Jesús naciera. 520 años antes del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, ya se anunció que el Rey entraría a Jerusalén montado en un pollino, montado en un hijo de Asda. Todos los reyes eligen caballos blancos, eligen caballos preciosos de sangre, eligen una vestimenta real cuando vienen de la conquista, cuando vienen de la guerra y entran a sus pueblos natales o al pueblo o a la ciudad que conquistaron, entran triunfantes con aquella pompa, con aquellos ejércitos enormes y el Rey del Universo entra montado en un pollino, hijo de burra, hijo de Asda, que nadie había montado. Por si usted no lo sabe, los burros son considerados ignorantes, son considerados un animal de carga, no un animal de lujo. Y cuando te ven montado en un burro, inmediatamente lo que es de este pobre no es la canción para el burro, no la canción para el caballo. Pero cuando el Señor Jesús entra montado en un pollino, entra en humildad. ¿Entra en qué? En humildad. Porque la humildad es un arma espiritual para abrir los corazones. Amén. El servicio es un arma espiritual para abrir los corazones. Entonces nuestro Señor Jesucristo entra en humildad, entra en servicio y entra en amor a su pueblo. ¿Cómo entra? Entonces la humildad, el servicio y el amor ganan corazones. Por eso es que si usted es humilde, usted es servicial y usted tiene mucho amor, usted va a ganar mucha gente para el Reino de los Cielos. Pero si usted es orgulloso, no le gusta servir, le gusta que le sirva y le gusta entrar con pompa y toda la cosa, usted no va a ganar almas para el Reino de los Cielos. Por eso nuestro Señor Jesucristo entra a la capital del Reino montado en un pollino. Y todos cuando lo ven, oh sana al que vive, oh vive el Rey, vive el Rey. Se quitaban sus sacos, se quitaban sus ropas, cortaban palmas, cortaban ramas de árboles, los tiraban a los pies de Jesús. Porque esa era la forma de recibir a un nuevo Rey para un pueblo. Pero ellos lo hacían con conveniencia, lo hacían con aquella legosiva conveniencia, creyendo que Jesús los libraría del yugo romano. Porque estaban bajo la influencia del yugo romano. El pueblo de Israel fue conquistado y estaba dominado por los romanos. Y ellos anhelaban un Rey con un ejército para pelear contra los romanos. Y creyeron que Él era el Rey, que era enviado por Dios para librarlo de los romanos. Porque a los días estaban gritando, no gritaban oh sana, gritaban crucifícale, crucifícale. Porque ellos se habían decepcionado de que el Señor no era Rey de ellos, sino que era Rey del universo, pero era un Rey espiritual para dominar los corazones de los que lo aceptaron. Por eso nuestro Rey, en esta ocasión que venga, va a venir como león, no va a venir como cordero. Aquí entró como cordero para ser sacrificado por usted y por mí. Y la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo va a venir como león. Y ahora sí va a venir en su caballo blanco. Y con un letrero en su pierna donde diga Rey de Reyes y Señor de Señores. Y con la espada de su boca destruirá a sus enemigos. Por eso nosotros esperamos a nuestro Rey todos los días pacientemente. Aunque el mundo diga que no, nosotros decimos que sí va a venir. Porque un día va a venir. Y va a venir a juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin. Y pondrá sus pies sobre sus enemigos y los hollará. Porque contra él nadie podrá. Le hicieron lo que él lo quisiera. Pero en esta segunda venida todo será diferente. Por eso nosotros no nos debemos de cansar de servir a nuestro Rey. Aunque no veamos nada, miren hermanos, que Dios tenga misericordia. Estamos así de una tercera guerra mundial. Se está provocando a Rusia de tal manera que si Rusia acepta esas provocaciones, la están obligando a atacar. Están haciendo cantidad de cosas. Acaban de hacer una masacre en la capital del estado, en Rusia. Mataron ciento y tantas personas en un teatro. Llegaron unos individuos, hicieron matazón de niños, de ancianos, de todos los que estaban ahí. Hay 120 muertos y 200 heridos. Y es una provocación increíble a propósito para obligar a que Rusia ataque y encender una tercera guerra mundial. Se cree que si se inicia una tercera guerra mundial, en segundos hay millones y millones de muertos. Justos e injustos, justos e injustos, siervos del Señor y no siervos. Por eso es que todo aquel que escucha esta bendita palabra y abra su corazón al Señor y el Señor entre triunfante a su corazón, porque es lo que él busca. Jesús busca corazones arrepentidos hermanos, porque el reino es de él. La tierra es de él. Él la hizo con todo lo que existe es de él. El universo es de él. Él lo que busca es el corazón de cada uno de nosotros. Aquí lo que el Señor quiere es entrar triunfante a tu corazón. Y que tú te rindas a él para que él sea tu rey de tu vida. Pero el mundo no quiere entender esto. El mundo va a querer entender esto cuando ya estén los misiles cayendo, ya va a ser tarde. Y aún así el Señor tiene misericordia. Porque dice que todo aquel que clame al Señor será salvo. Todavía hay la oportunidad de clamar, pedir perdón y recibir salvación. Ahorita el mundo está perdido en sus delitos y pecados, pecando deliberadamente. Y tienen endurecido su corazón y no quieren entregarle su corazón al Señor. Por eso la entrada triunfante es a nuestros corazones. ¿Cuántos de nosotros tenemos familia? Tenemos hermanos, hermanas, sobrinos, sobrinas, primos, primas. Que su deleite es el mundo. Su deleite no es el Señor. Su corazón está endurecido por el Señor. Les habla uno y no quieren oír del Señor. Ellos quieren oír de sus fiestas y de sus cosas paganas, pero no del Señor. Son corazones que tienen cerrada la puerta a la entrada triunfal del Rey. Por eso este mensaje es para todos aquellos que han endurecido su corazón. Que se ablande, que el Señor puede entrar en ellos para que puedan cambiar su vida espiritual. Dice la palabra en el 21.4 de Mateo. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo. Decid a la hija de Sion. He aquí, tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. Y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino y otros cortaban ramas de los árboles y los tendían en el camino. Y la gente que iba adelante y la que iba atrás clamaba diciendo. Oh sana al hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Oh sana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo. ¿Quién es este? Y la gente decía. Este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Si sabían quién era, porque habían oído de él. Pero no abrieron su corazón. Hay mucha gente que sí sabe quién es Jesús, pero no abre su corazón. ¿De qué sirve que sepan quién es Jesús? Hay muchas religiones que dicen que Jesús es profeta. Sí, sí es profeta. De que Jesús es un predicador. Sí, difícil lo fue. Pero no le abren su corazón. ¿De qué sirve? Siguen con su corazón empedernido, endurecido, atraído por el pecado. Y son almas que van a ir al infierno, hermano. Son almas que sin Jesús no son salvos. Nadie puede ir al Padre sino por Jesús. El único medio para ir al Padre es Jesús. Y esa responsabilidad recae sobre la iglesia. Que la iglesia predique este santo evangelio de afuera. Que vaya a las naciones. Que lleve este mensaje a otros lugares. Y que haga discípulos. Pero ahora la iglesia moderna del siglo XXI es. Nomás estar haciendo los viejos aquí todos juntos. Pasan los años y pasan los años. Seguimos los mismos. Le damos vuelta a la Biblia. Volvemos a darle vuelta a la Biblia. Y nadie está dispuesto a hacer la gran comisión. Miren hermano, el día que usted salga de aquí. Y salga a las naciones. Y vea lo que cuesta llevar el Evangelio a otras naciones. Y el trabajo que es. Usted va a valorar la obra misionera. Los misioneros son hombres y mujeres sufridos. Que a veces comen, a veces no comen. Arriesgan su vida. Cada momento. Por eso nosotros tenemos que orar por la obra misionera. Tenemos que orar por los misioneros. Tenemos que aportar para nuestros hermanos misioneros. Porque la gran comisión. No es únicamente estar aquí. La gran comisión es ir. Y llevar este Evangelio. Ir a los lugares difíciles. Pero hasta aquí. Dios ha sido bueno. Y nos ha ayudado. Fíjense lo que dice en el 21.12. Y entró Jesús en el templo de Dios. Y echó fuera a todos los que vendían. Y comparaban en el templo. Y volcó las mesas de los campistas. Y las sillas de los que vendían palomas. Era un tremendo negocio. Lo que había en el templo de Dios. En Jerusalén. Llegó Jesús en su entrada a triunfar como rey. Y como rey. Y con toda autoridad. Volcó las mesas de los campistas. Volcó las mesas de las palomas. Volcó todo el comercio que había. Agarró un látigo. Y les puso unos latigazos. A todos los que estaban ahí. Porque eso. Si usted no lo sabe. Son los banqueros. La línea de banqueros. Que tenemos hasta el día de hoy. Esa línea. Es la misma línea de la serpiente. Todos esos que vendían ahí. Es la descendencia de la serpiente. Es la descendencia de Caín. Que son los que tienen el dominio. De los dineros. Actualmente en nuestros días. Desde entonces son los campistas del templo. Los que hacían negocios con los templos. Las cosas de Dios. Llega el Señor. Y como rey. Tiene toda la autoridad como rey. De azotarlos. Y de hacer juicio contra ellos. Los azota. Los corre del templo de la casa del Señor. Y dice el 13. Y les dijo. Escrito está. Mi casa. Casa de oración. Será llamada. Mas vosotros. La habéis hecho. Cueva de ladrones. Miren amados. Ustedes. Todavía no tienen el privilegio. De ir a otras naciones. Nosotros. Los que por la gracia de Dios. Nos ha permitido. Hemos estado en muchas iglesias. Y hemos visto. Como esta palabra es verdad. Hay iglesias. Que son cueva de ladrones. Y usted dirá. No puede ser. Si lo es. Es un negocioso. Que hacen con la iglesia. Haciéndose pasar. Que es santa las cosas. Y haciendo negocio. Es una cosa espantosa. Que Dios tenga misericordia. Por eso el Señor me dio una palabra. Y me dijo. Diles. Que han cambiado. Lo santo. Por lo profano. Han dejado su progenitura. Han cambiado su progenitura. Por un plato de lentejas. Están recibiendo un bono. En Venezuela. Un bono que se llama. El buen pastor del gobierno. El gobierno ya intervino. Las iglesias. Se llama el programa. El buen pastor. Y les dan un bono. De 15 dólares. A cambio de que tú. Les des toda la información tuya. De la iglesia. Donde estás. Y que hagan lo que ellos dicen. Eso es cambiar tu progenitura. Y cambiar tu bendición. Por un plato de lentejas. ¿Acaso el Señor. No podrá darles más de 15 dólares. Porque el pueblo con hambre. Se corrompe. El pueblo cuando tiene hambre. Se corrompe hermano. Por eso. Nuestra confianza. Está puesta en él. Amén. Miren. Esta nación. Es una nación. Tan bendecida. Mis amados. Que cuando tú te bajas del avión. Sabes del aeropuerto. Y entras a la libertad de Estados Unidos. Te das cuenta. Cuán bendecido nos tiene Dios aquí. Y cuán mal agradecidos somos. Es un pueblo mal agradecido. Dios nos tiene en abundancia de todo. No nos falta nada. Y hay ocasiones que endurecemos nuestros corazones. Por cimpladas. Por cosas pequeñas. No me saludó. No me miró. No me sonrió. Oye esas son niñadas. Es lo que son. Son niñadas. Que te pusieran una latiguiza de 39 latigazos. A ver si volvías a la iglesia. Nunca más en la historia te vuelven a ver. Allá hay hermanos. Mire. Íbamos como a 100. Por los pueblitos. En unos vehículos todos viejos. Allá transportándonos de noche. 5 o 6 horas. Atravesando sierras y contacosa. Y le dije al tipo que manejaba. Oye bájale. Nos vas a matar aquí en las curvas. Dijo. ¿Qué prefiere? Que lleguemos vivos allá. O que nos roben aquí los ladrones en el camino. Dije. No. Pues sigue le dando así como vas. Dijo. Porque si voy recio. Nadie se nos va a atravesar. Porque saben que me lo voy a llevar. Pero si voy despacito. Nos echan un árbol. Una piedra. Cualquier cosa. Y nos tenemos que parar. Y ahí nos van a bajar. Mire. Le comentaba a nuestro hermano Francisco. Que nos comentaron allá en Venezuela. Que unos maleantes. Ladrones. Se subieron a un bus de pasajeros. Dejaron a las mujeres desnudas. Sin ropa interior. A los hombres igual. Dejaron a todos los pasajeros. En nada. Sin nada. Desnudos. Le robaron todo. Todo. Andaban las pobres mujeres buscando un pedacito de cortina. De los. De ahí. Del camión. Para taparse. Para poder salir a la calle. A ver como se tapaban su desnudez. A ese grado está hermano. A ese grado está. Y Dios en su infinita misericordia. Aquí nos tiene. En abundancia. Amén. Aquí lo hayamos que hacer con la ropa. Y con tantos zapatos. Hay gente que pone las llantas. Zapatos nuevos todavía con el precio. Que ni siquiera los estrenaron. De la abundancia que hay. Y allá desean unos zapatitos. Amén. Allá desean que vayamos y les llevemos algo. O que les enviamos para ellos resolver su necesidad. Dios ha sido tan bueno. Tan justo. Tan generoso. Y nosotros tan mal agradecidos hermano. Ojalá que cambiemos esa actitud. Y reconozcamos que realmente el rey está en nuestros corazones. Y que un día triunfante entró a gobernar nuestros corazones. Dice la poderosa palabra del Señor en el 14. 21-14. Y vinieron a él. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos. Y lo sanó. ¿Qué hizo con los enfermos? Lo sanó. Pero los principales sacerdotes. Y los escribas. Viendo las maravillas que hacía. Y a los muchachos. Clamando en el templo y diciendo. Oh sana al hijo de David. Se indignaron. Imagínense. En vez de que hayan reconocido. Conocían la profecía de Zacarías. Y no se dieron cuenta que era el Mesías. Y eran los dirigentes espirituales. Y no se dieron cuenta que el rey entró. Y estaba ahí presente. Que privilegio tan grande mis amados. Imagínense. Gracias a Dios hemos tenido dos experiencias. Se llama teofanías. Aquí en la iglesia. Una de ellas mi esposa Leti. Estando la alabanza de. Algo está cayendo aquí. Miró al Señor sentado aquí. Lo miró parado aquí. Y no sé quién más. No sé. No recuerdo quién más fue. Que lo miró allá. El esposo de la hermana Ima. Dos veces hermano. Dos veces. Y el Señor prometió estar con nosotros. Todos los días. Hasta el fin del mundo. Amén. Y él está con nosotros. Amén. Y él siempre es el primero en llegar. Amén. Él siempre viene a visitar su iglesia. Amén. Hay gente que no lo cree. Y Dios ha permitido abrir el ojo espiritual. En otras iglesias me han comentado. Y han visto al Señor caminando por los pasillos de las bancas. Imagínense qué privilegio. Qué maravilla. Que el Señor tiene cuidado de sus ovejas. Aleluya. Tiene cuidado de su pueblo. Porque nos ama. Amén. Y nosotros tenemos que amarlo. Voluntariamente. Esto no es por fuerza. No es por nada. Es voluntariamente. Amén. Porque él nos amó primero. Amén. Por eso nosotros tenemos. Miren. Estuvimos en una iglesia. Que apenas están construyendo medio techo. Bien humildita. Y había un niño. Un niño cantor. Miren. Se tiró al piso con aquella adoración. Él adoraba a Dios. Pero tú podías ver lo genuino de ese niño. Adorando a Dios. Ahí en el piso el niño tirado. Pero adorando a Dios con todo su corazón. Y cuando yo miré eso dije. Qué maravilla. Cómo el Señor no se va a maravillar de sus niños. Que tanto lo adoran. Que le dan su corazón sincero. Porque miren. Ahorita es más sincera la iglesia de los niños que de los adultos. Los niños son sinceros. Los niños aman genuinamente al Señor. Y nosotros hoy lo amamos y mañana estamos enojados con Él. Hoy venimos y mañana no venimos. Hoy nos rebelamos y le echamos la culpa de todos nuestros problemas. Así como hermano. Yo digo. ¿Cómo le hará el Señor para soportar tanto a toda esta gente malagradecida? Porque Dios hasta aquí no nos ha desamparado. Hasta aquí ha estado fiel y se ha mantenido fiel. Amén. Muy bien. Acompáñenme a. Bueno. Tengo que no termino aquí. Vamos en el 16. Dice el 10, 21, 16. Y le dijeron. Oye lo que estos dicen. Y Jesús le dijo. Sí. Nunca. Sí. Nunca leíste. De la boca de los niños y de los que maman. Perfeccionaste la alabanza. De la boca de los niños y de los que maman. Perfeccionaste la alabanza. Y dejándolo salió fuera de la ciudad a Betania. Y pasó por ahí. Bien. Acompáñenme a Marcos 11, 17. Vamos a Marcos 11, 17. Vamos a ver desde el 15 para entender bien el concepto. Vinieron pues a Jerusalén y entrando Jesús en el templo. Como comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo. Y volcó las mesas de los campistas. Y las sillas de los que vendían palomas. Y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Y les enseñaba diciendo. No está escrito. Mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Mas vosotros la habéis hecho casa de ladrones. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes. Y buscaban como matarle. Porque le temían, le tenían miedo. Por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Pero al llegar la noche. Jesús salió de la ciudad. Cuando Jesús salió de la ciudad. Y miraron que no hizo ningún movimiento. Para librarlo al pueblo de Israel. Librarlo de los romanos. Se les cayó el interés a todos los que le echaron ramas. Le echaron sus mantos. Porque se dieron cuenta que Jesús no venía a eso. Jesús venía y vino a conquistar nuestros corazones. A conquistarlos en amor. En servicio. Por eso cuando usted ve a una persona amorosa. Una persona amorosa. Una persona servicial. Se gana la gente. Porque son las armas que Jesús usa. Una persona llena de cariño. Llena de amor. Llena de servicio a hacer los demás. Se gana a los demás. Yo recuerdo cuando le entregué mi vida al Señor. Dios permite que uno llegue a unos extremos de necesidad. Para no depender de uno. Porque cuando uno se da cuenta que sin el Señor no es nada. Uno le entrega su corazón al Señor. Por eso Dios permite ciertas crisis en uno. Para que uno se dé cuenta que sin Él. Uno no es nada. Y cuando uno se ve. Bien en el piso. Bien acabado. Y uno abre su corazón al Señor. La situación empieza a cambiar. Empieza a cambiar al instante hermano. Porque Dios es justo. Y no nos desampara. Por eso cuando usted está en crisis. Usted no reniegue. Dios tiene un plan con usted. Porque usted es valioso para Dios. Eso significa de que Dios quiere tratar con usted. Porque muchas veces. Uno cuando pasa por una escuela. Cuando uno pasa por una universidad. Uno piensa que ya la hizo. Porque uno ya estudió. No, no. Eso no es nada. Es un simple escudo contra la ignorancia. Dios en su infinita misericordia. Lo que quiere es que confiemos en Él. Porque la ciencia es de Él. Si alguien sabe de ciencia es Dios. Si alguien sabe de matemáticas. O de cualquier disciplina. Es Él. Y cuando nosotros le entregamos nuestra vida a Él. Él nos levanta y nos da el conocimiento. Él nos da el querer como el hacer. Porque ya reina en nuestros corazones. Por eso la entrada triunfal es a tu corazón. La entrada triunfal es a rendirte tú a Él. A decirle, enme aquí Señor. Dispuesto estoy a hacer lo que tú me digas. Por eso es tan importante, mis amados. Que el pueblo se rinda al Señor. Que el pueblo le dé gloria y honra al Señor. Porque es el sagrado con eso. Vamos a Lucas 23. Lucas 23.20. Hacía unos días atrás estaban alabándolo y adorándolo. Y ahora fíjense lo que está haciendo los mismos que lo alababan y lo adoraban. Y dice, vamos a ver desde el 13. Entonces Pilato convocando a los principales sacerdotes, a los gobernantes y al pueblo les dijo. Me habéis presentado a este como un hombre que perturbaba al pueblo. Pero habiéndolo interrogado yo delante de vosotros. No ha hallado en este hombre delito alguno de aquellos que le acusaste. Y ni a un Herodes, porque os remití a él. Y aquí nada digno de muerte ha hecho este hombre. Lo soltaré pues, después de castigarle. Y tenía necesidad de soltarles uno en cada fiesta. Mas toda la multitud yo goces a una diciendo. Fuera con este y suéltanos a Barrabás. Este había sido echado en la cárcel por sedicción en la ciudad y por un homicidio. Les ahorró otra vez Pilato queriendo soltar a Jesús. Pero ellos volvieron a dar voces diciendo. Crucifícale, crucifícale. Él les dijo por tercera vez. Pues qué mal ha hecho este. Ningún delito digno de muerte he hallado en él. Le castigaré pues y le soltaré. Mas ellos instaban a grandes voces pidiendo que fuese crucificado. Y las voces de ellos y de los principales sacerdotes prevalecieron. Entonces Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos pedían. Y le soltó a aquel que había sido echado en la cárcel por sedicción y homicidio. A quien habían pedido y entregó a Jesús a la voluntad de ellos. Imagínense amado. Al rey lo cambiaron por un ladrón. Por un matón. El hijo de Dios ahí presente. Queriendo traer salvación a todos los que estaban ahí. Y los que estaban ahí prefirieron a un ladrón y a un asesino. Y así estamos igualmente ahora. La gente prefiere al mundo que a Jesús. La gente desea seguir pecando y no entregar su vida a Jesús. Pero el día que llegue su muerte. El día que la muerte venga a visitarlos. Va a ser tarde porque ya no van a tener oportunidad. Ojalá que la tengan. Y ojalá que puedan aceptarlo en su corazón. Y que haga el Señor Jesús una entrada. Triunfar al corazón de ellos. Y sean salvos. Que Dios tenga misericordia de toda esa cantidad de gente. Que no quiere nada con el Señor. Que tiene encerrado su corazón a Dios. Y que no se quieren humillar ante la presencia del Señor. Por eso hoy estamos celebrando. Que un bendito día. El Señor Jesús entró triunfalmente a nuestros corazones. Y que desde ese día hasta hoy no nos ha dejado. Fíjense lo que dice Filipenses 4.7 Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. En otras palabras. El que permitió que Jesús entrara a su corazón. Tiene que ser un hombre y una mujer de paz. ¿De qué? De paz. Porque la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Gobierna su corazón. Y la paz procede de él. Jesús es paz. Y si Jesús vive en mí. Yo tengo que vivir una vida en paz. Por eso dice estar en paz con todos. Seguir la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Por eso nosotros tenemos que estar en paz con todos. El que nos busque pleito. En paz nosotros. Porque Jesús está en nosotros. Porque un día él ocupó el trono de nuestro corazón. Lo sigue ocupando. Y lo seguirá ocupando hasta que él venga o hasta que nos vayamos con él. Por eso usted por ninguna razón permita que nada ni nadie le robe su paz. Usted conserve su paz porque el día que usted pierde su paz hay riesgo de que el Espíritu de Dios lo abandone, se salga y se vaya de usted. Por eso hoy damos gloria al Señor, damos honra al Señor, porque él habita en nuestros corazones. Amén mis amados. Póngaselo sobre sus pies. Damos gracias a Dios. Vamos a pedirle a Pastor Elías que nos despida en oración. Ya que lo tenemos aquí. Amén. 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 Vamos a la calle, Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, alabamos sea tu nombre, poderoso Dios. Alabamos y glorificamos tu nombre en esta hermosa tarde, poderoso Dios. Y Padre, le damos gracias, Señor, por esta palabra que hemos escuchado, Señor, donde tú has entrado triunfal en nuestros corazones, tanto para el especial como lo hiciste en Jerusalén, poderoso Dios. Gracias, Señor, por este servicio. Gracias, Señor, por la vida de nuestro Pastor, Señor. Sigue lo bendiciendo, Señor. Sigue para el especial usándolo como hasta el día de hoy, Señor. Trayendo, Señor, las buenas nuevas de salvación, Señor, a aquellos para el especial que no te conocen, Señor. Sigue lo bendiciendo. Sigue siendo, Padre Celestial, su guía, Señor. Y, Padre, de esa misma manera, Señor, guíanos a nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor, en nuestro caminar, en los caminos del Señor. Sigue, Señor, abriendo puertas para el especial de bendición para cada uno de tus siervos, Señor. Y, Padre, que podamos, Señor, usar esas palabras y guardarlas en nuestro corazón, Señor, para ese día, Señor, en el que, Padre Celestial, estamos en prueba, Señor. Y, Padre Celestial, nos dé la salida, Señor. Te alabamos y te glorificamos y te pedimos, Señor, que nos lleves con bien a nuestros hogares, aquellos que se van a ir a casa, Señor. Que tu protección divina, Señor, vaya con ellos, Señor. Que tus ángeles guerreros, Señor, acampen alrededor de cada uno de ellos y nos defiendan, poderoso Dios. Dios, especialmente hoy en día, Señor, con estas nevadas, Señor, que estamos teniendo. Padre, llévalos con bien a nuestros hogares. Y, Padre Celestial, que puedan, Padre Celestial, pasar el resto de la semana con bien, Señor. Porque todo esto, Señor, te lo pedimos con acción de gracias, Señor, en el precioso nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Amén. Y, amén. Amén. Amén, queridos hermanos. ¿Hay algo de comer, hijas? Sí. Este, los que puedan quedarse, hay comida en el comedor para que se queden a comer. Saludos a mis amados, estamos despedidos. Amén. Gracias. 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 Dios le bendiga. Gracias. Gracias.